Bueno, muchas gracias a todos. Antes de estrenar la obra Family Blessing, me gustaría introducir esta nueva pieza que también os involucrará a todos vosotros. En la organización de la Orquesta Sinfónica y Coro de la Jornada Mundial de la Juventud, hemos buscado desde nuestros inicios hacer de la música un instrumento para transmitir un mensaje actual y lleno de vitalidad. La misa JMJ que acabamos de escuchar está impregnada del carácter lleno de energía, esperanza y espiritualidad que se vivió en Madrid durante la Jornada Mundial de la Juventud. La intención que ha acompañado la creación de Family Blessing es la de expresar la profunda belleza que llena de sentido la vida de familia. La familia, desde el milagro que supone el inicio de la vida, que hoy, como cada 25 de mes, celebramos muy especialmente, hace presente de manera evidente y espontánea la presencia del Dios creador en nuestras vidas. En los momentos difíciles nos resulta natural dirigirnos a él para pedirle ayuda, fuerzas o salud de nuestros seres queridos. Y en los momentos de mayor felicidad le agradecemos con profunda alegría sus dones. Por eso, muy especialmente en este Congreso, queremos que este estreno no solo sea la presentación de una obra inédita, sino una ocasión para hacer de la música una oración viva por nuestras familias, en la cual podamos volcar tanto nuestras peticiones como agradecimientos. Y como decía San Agustín, quien canta reza dos veces. Esto quiere decir que os vamos a pedir que os suméis a nuestro canto. Además, teniendo en cuenta la proyección internacional de este Congreso, la obra ha sido escrita en inglés, pero no os preocupéis porque lo vais a tener fácil. En primer lugar, podréis seguir la letra, que estará proyectada en la pantalla. En segundo lugar, contaréis con la dirección de nuestra directora del coro de la JMJ, Marina MacMutova, con la que realizaremos un pequeño ensayo previo. Y que os dará la entrada a cada estribillo. Y como no entréis, os pueden contar los del coro, lo que puede pasar. Además, tendréis el apoyo del coro de la Jornada Mundial, que os acompañará en cada estribillo. Lo importante, ante todo, es que podáis vivir este momento como una petición por vuestras familias. Traducía al español la letra del estribillo que cantaréis, dice así. Señor, bendice a nuestros padres que siempre cuidan de nosotros. Bendice a nuestros hijos que nos llenan de alegría. Señor, bendice a nuestra familia y bendice a nuestro hogar. Porque el amor que damos ensancha nuestros corazones. Antes de dar comienzo al ensayo previo, me gustaría aprovechar para agradecer muy especialmente a Carlos Criado su trabajo en la composición de esta obra, coincidiendo con su reciente paternidad. Y a Juancho de Uriarte, por su vital colaboración en la elaboración de la letra en inglés. Gracias también muy especialmente a todo el equipo de gestión de la Orquesta y el Coro de la Jornada Mundial, que con su implicación diaria han hecho posible este concierto, y a la organización del Congreso Mundial de las Familias por contar con nosotros. Por último, gracias a todos vosotros que nos arropáis con vuestra presencia.